Cuando no tenía nada Nadie me valoraba Y ahora que tengo dinero Hasta las piedras me hablan Yo solito fui avanzando Me levanté desde abajo A mí nadie me dio nada Me acudió con los grandes En mis lindas aguas calientes Ay, no se asusta la gente Cuando rolo los billetes En la feria de San Marcos Ocho bandas tocando Y yo tranquilo en el ambiente Lo más perro que he vivido Y en Dubái haciendo ruido Un belirax de una dama Y apostando en el casino No les estoy presumiendo Simplemente estoy diciendo La forma en que sobrevivo Y que me hablen de frente Esa gente coherente Que si les doy la espalda Le pelan los dientes No es mi culpa sin envidia No me importa lo que digan Cada quien juega su suerte Siempre ayudo a mi gente Saben que soy decente Mi trabajo es honrado Y no soy malviniente Yo soy Alex Olivares Un mal no está pa' ayudarles A la gente que me quiere Soy amigo del amigo Una banda y un correo En el fútbol un buen partido Y viviendo con estilo Un buen trato amarrando Una vieja abrazando Ay se miran Ay los míos Un mal no está pa' ayudarles No me importa lo que digan 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 Gracias.